Cuando agreguemos el NOT al SHOULD, lo convertiremos en SHOULDN'T. Hemos visto que SHOULD significa deber, ¿no? Debería. Entonces en negativo sería NO DEBERÍA. People use SHOULD or SHOULDN'T to give an opinion. Ojo, usamos el SHOULD o el SHOULDN'T para dar opiniones. About what the best thing to do is. Para hablar sobre cuál es lo principal, lo mejor que se puede hacer. Para eso damos opiniones. When we speak to another person, our opinion becomes an advice or suggestion. This is very important. Cuando hablamos con alguien, nuestra opinión se está convirtiendo en un consejo o en una sugerencia. Entonces por eso se utiliza el SHOULD o el SHOULDN'T. Affirmative and negative form. Veamos la estructura. We use the subject. Puede ser un pronombre. Por ejemplo, I, we, you, they, he, she, it. Cualquier pronombre. O algo que reemplace el pronombre. For example, Tadeo, Marta and Juan, my friends, the book. Entonces ese es el subject. Colocar luego SHOULD o si no SHOULDN'T. Luego el verbo sin ningún cambio. No le hagan ningún cambio al verbo. Por ejemplo, si digo SHOULD, luego la auxiliar, el modal verb, SHOULD. Luego el verbo GO. No digo GOES a pesar de que esto sea SHOULD. El verbo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos usando el SHOULD o el SHOULDN'T. Al usar el SHOULD o el SHOULDN'T, no cambio el verbo. COMPLEMENT. She should go to the party. Puedo poner un complemento para terminar la idea. She should go to the party. Y ya está su oración. Negative form. Simplemente lo cambio por SHOULDN'T. She shouldn't go to the party. Y ya está el negativo. Ella no debería ir a la fiesta. Affirmative. Ella debería ir a la fiesta. Interrogative. Miren, el SHOULD lo coloco delante y ya está la pregunta. Entonces, tomo esto. Miro en afirmativo. Y lo coloco aquí. SHOULD. Y lo borro esto, ¿no? SHOULD she go to the party? Y le pongo el signo de interrogación. ¿Debería ella ir a la fiesta? ¿Vale?